hola bellezas bienvenidos a nuestra cocina latina yo soy álex y en el vídeo de hoy quiero compartir con ustedes cómo preparar una salsa roja taquera que va a quedar la pura sabrosura y los ingredientes que vamos a estar necesitando para esta salsa roja taquera son los siguientes yo estaré utilizando 12 tomates de hoja verde un puño de chile de árbol aquí la cantidad nunca es que realmente algunos salen picosos pero otros no yo solamente le pongo un puño al tanteo que sería más o menos como alrededor de 15 si ustedes desean disminuir la cantidad es opcional y un diente de ajo así que pues vamos a pasar a poner los ingredientes aquí en la estufa ya tengo una sartén o una ollita donde estaremos incorporando el agua suficiente para poner a cocer los chiles y los tomates una vez que ya agregamos el agua suficiente lo primero que me gusta hacer en lo personal es agregar los chiles y dejarlos aquí alrededor de unos dos minutos y después agregamos el tomate ya que pasaron los dos minutos con los chiles en el agua en este punto agregaremos los tomates para que se cozan perfectamente solo hay que asegurarnos bellezas de que le vamos a dar una volteada de vez en cuando para que los chiles también se sigan cociendo al igual que los tomates créanme lo que esta salsa roja taquera les va a encantar porque queda bien bien sabrosona súper deliciosa pero aparte créanme lo que no queda picosa miren exactamente yo los dejé alrededor de 10 minutos en la lumbre ahora sí ya solamente los vamos a apagar y lo vamos a dejar aquí reposar un poco para pasar a molerlo exactamente yo lo dejé aquí reposando como medio minuto ya solamente lo removemos en un plato ya que los hemos removido por completo solamente será cuestión de agregarlo en el vaso de la licuadora un punto muy importante hay quienes por ejemplo al licuar esta salsa agregan la agua de la misma donde se coció todo pero prefiero omitirla y solamente le agrego un poco de agua tibia que sea casi más o menos un poco de agua tibia para evitar que se corte entonces el agua que yo agregué fue casi como un poquito menos de media taza le agregamos un diente de ajo y sal al gusto y ahora sí solamente la licuamos perfectamente y miren esa es la consistencia que quedaría de nuestra salsa roja taquera miren si alcanzan a observar no está exactamente la cantidad así como se las di no queda ni muy aguada ni muy espesa para mí este es como que el punto perfecto para unos tacos miren y de sabor pues ahorita la vamos a probar esta salsa quedó wow quedó un poquito picosita pero la verdad que es picosa pero sabrosa bueno bellezas espero que este vídeo y esta receta les haya gustado no se les olvide darle un like para que youtube siga recomendándome y cada vez seamos más bellezas en la cocina recuerden que les deseo la mayor felicidad pero sobre todo que dios les devuelva el doble de sus deseos y nos vemos en un siguiente vídeo y recuerden que el ingrediente número uno de la vida es el amor porque el amor es lo que le da la pura sabrosura y y y y y y